8 con 12 minutos, ya le damos la bienvenida y el buenos días al doctor Gustavo Chiriboga, él es un reconocido abogado y un asesor legislativo con una trayectoria bastante bastante importante, le saludamos Lisenia Spinelli, Alexis Moncayo, doctor Chiriboga, usted fue uno de los primeros abogados que empezó a ya analizar y a partir de ahí a generar algunos algunas publicaciones en redes sociales con respecto de lo que plantea el gobierno del presidente Lazo, con respecto de no sé si llamarle reformas o plantear una nueva ley en materia de comunicación, románticamente también le han llamado ley de libertad de expresión, bienvenido doctor, coméntenos un poco cuáles han sido digamos sus primeras reflexiones con respecto del contenido que tiene esta reforma. Muy buenos días Alexis, buenos días Lisenia, un gusto poder acompañarlos nuevamente en este espacio. Sí, en efecto lo que plantea el presidente Guillermo Lazo es básicamente un proyecto que tiene como la por finalidad eliminar los primeros noventa artículos de la ley orgánica de comunicación vigente y la a partir de los noventa del artículo noventa cambiarle el nombre a la ley que está vigente, ¿no? Esta 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 reforma que se plantea básicamente tiene un mensaje político y es pasar de una regulación de pronto que pudo haber sido excesiva a una regulación casi escasa, ¿no? Una una legislación en donde básicamente se deja abierta la puerta para que en excusa del ejercicio de la libertad de expresión se pueda también digamos pues se podría caer en afectación a otro tipo de derechos porque justamente esta ley es demasiado laxa, demasiado abierta en este propósito de pronto de eliminar una regulación pero que no se la puede hacer porque recordemos que la necesidad de la existencia de una ley de comunicación es un mandato constitucional previsto en nuestra disposición transitoria primera y también es un mandato popular después después de una consulta popular del año dos mil once Doctor Chirvaba, buenos días, por ejemplo, en el tema de de la réplica, ¿no? Usted también en su hilo hace una aclaración allí que no hay algo específico en cómo se va a generar esta réplica con esta reforma que plantea el presidente Lazo, ¿cómo funcionaría entonces de acuerdo a esta propuesta del presidente? Sí, en efecto la ley plantea algunos vacíos, la verdad, ¿no? Empezando por el hecho de que no prevé ya un sistema de comunicación como lo ordena el artículo trescientos ochenta y cuatro de la constitución, de nuestra constitución, ni tampoco prevé la existencia de un consejo de regulación de la comunicación que también fue un mandato de la consulta popular del año dos mil once. En esa en esa línea también se dejan algunos vacíos, por ejemplo, si bien es cierto, se establece el derecho a la réplica y se otorga un plazo para que los medios de comunicación permitan ejercer este derecho de la réplica, nada se dice al respecto de qué ocurrirá si es que el medio de comunicación incumple al otorgar este derecho a la réplica, ¿no? Con lo cual se entendería y por una inferencia lógica que podríamos hacer quienes somos profesionales del derecho, entenderíamos que la persona tendría que ejercitar su derecho a través de la vía jurisdiccional civil por un proceso ordinario, ¿sí? Recordemos que la ley nos dice que cuando no existe un procedimiento previsto para accionar o para reclamar algún derecho, se tiene que aplicar siempre un procedimiento ordinario en los términos que establece el código orgánico general de procesos. En ese sentido, lo que preocupa, por ejemplo, en ese en ese aspecto es que solamente podrían accionar aquellas personas que estén en la capacidad de contratar un abogado que patrocine sus intereses, ¿no? Y eso eso es algo preocupante porque en actualidad la ley, si bien es cierto, se eliminó una figura muy cuestionada que a mi criterio no logró cumplir con el objetivo como era la superintendencia de comunicación, de información y comunicación, se pasó esta responsabilidad a la defensoría del pueblo y ahora con esta ley se estaría eliminando a esta, digamos, la responsabilidad de esta institución para que se accionen los derechos a través de la vía jurisdiccional, con lo cual, digamos, se restringe mucho el ámbito sobre el cual las personas podrían reclamar sus derechos porque en efecto muy pocas personas podrían contratar los servicios de un abogado. Y más y más allá de eso, para complementar además de esta pregunta que le planteaba Liceña, doctor, atémosle al tema de la eliminación de la figura de la calumnia, digamos, no sólo en lo que tiene que ver con la ley de comunicación, sino también en el propio COIP, es decir, yo mañana uso irresponsable, ojo, esto no va a pasar nunca, no, pero uso irresponsablemente este micrófono, digo que el doctor Gustavo Chiriboga es un narcotraficante, un delincuente, etcétera, etcétera, como han hecho muchísimos periodistas y usted no va a poder plantearme ningún tipo de demanda porque la ley para la libertad de expresión le ampara al periodista irresponsable que le acusó de un delito que usted jamás cometió. Más o menos funcionaría así. Se queda la ciudadanía en indefensión. Sí, en efecto, el proyecto de ley plantea una derogatoria del artículo ciento ochenta y dos del Código Orgánico Interal Penal y la disposición segunda, me parece, del artículo trescientos noventa y seis también de del Código Orgánico Interal Penal que prevé una contravención que la podemos calificar como la la contravención de injuria. Hay una gran diferencia entre lo que es injuria y lo que es calumnia. La injuria puede ser emitir expresiones en descrédito de otra persona, ¿No? Que digamos puede ser un insulto, podría ser alguna alguna palabra denigrante, que sin embargo, desde mi punto de vista, no 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 reviste el interés de estar previsto en el Código Orgánico Interal Penal y yo. No daña la honra, digamos. No daña la honra. O sea, básicamente usted podría reclamar por otras vías. Diferente es la figura de la calumnia. La calumnia ya prevista en el artículo ciento ochenta y dos como un delito, sanciona a la persona que le atribuya a otra de forma falsa, perdón, el cometimiento de un delito. Esto es diferente al tema de la injuria porque en este caso ya se actúa con dolo, es decir, con una intención de causar un daño. Si bien es cierto el sistema interamericano de derechos humanos nos ha dicho y ha recomendado que en el marco de la de la libertad de expresión, de emitir una opinión, no se debe penalizar a los periodistas, me preocupa que se elimine y se de de raíces saque este delito porque se dejaría en indefensión otras situaciones, ¿No? No solamente el ejemplo que usted dice, sino podría ser el vecino, podría ser el colega, podría ser el el compañero de trabajo, el que le atribuya a otra persona el cometimiento de un delito sin digamos que esto sea cierto. Me preocupa que se elimine eso, de pronto se podría ir hacia una regulación para no sancionar la opinión de penalmente, ¿No? Creo que eso eso es digamos algo positivo que también podríamos rescatar de este proyecto de ley y es que si bien es cierto recoge varios estándares del sistema interamericano de derechos humanos y elimina las sanciones, pero al mismo tiempo al eliminar estas sanciones que digamos es es lo correcto, también deja la puerta abierta que exista mucha discrecionalidad alrededor de esto, por ejemplo, el proyecto de ley no prevé el tema del derecho a la rectificación, como sí lo hace la actual la actual ley, con lo cual una persona, un periodista, un medio de comunicación que emite una información que no haya sido contrastada, que no haya sido verificada, o que no haya sido digamos contextualizada, no tendría un medio a través del cual se podría reclamar la rectificación de la publicación de esa información. ¿Qué ocurre entonces si es que hay ausencia de esto y por otro lado hay una ausencia de un procedimiento para exigir la réplica? Tendríamos que ir a la vía jurisdiccional, como le señalaba, y vamos a pedirle al juez que nos repare ese derecho. ¿Cómo lo va a reparar el juzgador? Va a ser a través de una indemnización pecuniaria seguramente, y ahí vamos a abrir la posibilidad a otras situaciones donde se exijan indemnizaciones millonarias, indemnizaciones desproporcionadas, y que podrían más bien afectar, incluso quebrar a un medio de comunicación. Entonces, dejar la puerta abierta así tan amplia como se pretende con este proyecto de ley, podría también traer problemas, ¿no? Pero como indicaba yo al inicio de mi intervención, yo creo que esto es un mensaje político que va más bien encaminado hacia la inexistencia de una regulación en materia de comunicación. ¿Qué pasa con aspectos, por ejemplo, como la protección a los periodistas? En la administración anterior se ofreció crear un comité de protección a los periodistas, que finalmente no se dio, y ¿qué pasa también con los medios públicos, los medios comunitarios, de acuerdo a esta reforma presentada por el presidente Lazo? ¿Qué va a pasar con estos temas? Gracias, Liceña, por la pregunta, es importante porque mire que el artículo trescientos ochenta y cuatro de nuestra constitución exige que a través de la ley se regule el sistema de comunicación. Esta ley, el proyecto de ley que se está presentando por parte del ejecutivo, elimina los primeros noventa artículos de la actual ley donde se prevé todo el sistema de comunicación, se prevé la existencia de medios públicos, la existencia de medios comunitarios, y no solamente esto, se prevén en estos artículos franjas de horarios, la clasificación de los contenidos, y una serie de situaciones que regulan el sistema de comunicación que en esta ley se verían ausentes, y lo cual podría, digamos, dejar en desprotección estos otros mecanismos de comunicación. Si bien es cierto, a partir del artículo noventa, se deja vigente la actual ley, y se le cambia el nombre, y ahí se habla un poco de la distribución de frecuencias, hay que recordar también que la ley fue reformada, y ahí se eliminó esta repartición equitativa de las frecuencias, con lo cual también, de alguna forma, se permitiría que exista cierto monopolio, por así decirlo, de grandes medios de comunicación. Eso es preocupante porque la idea es más bien democratizar la palabra, y el proyecto de ley, en este caso, nada estaría diciendo al respecto. Ahora, doctor, con respecto a lo que usted señalaba hace un momento, porque además me parece que es un detalle importantísimo, algunos colegas suyos están justificando, digamos, el haber presentado este proyecto de ley tal y cual está a partir de lo que dicen los mecanismos internacionales de derechos humanos con respecto de la plena, el pleno ejercicio de libertad de expresión. Pero, ¿qué pasa, digamos, si ponemos en una balanza esas plenas libertades de expresión que debería tener el periodismo, la prensa y demás, pero haciendo un uso responsable, insisto, de la pluma, del micrófono, de la cámara, cuando por otro lado tenemos casos, y se han dado casos, de linchamiento mediático y de personas que han visto, digamos, se han visto señaladas por publicaciones. Ayer comentábamos en este espacio, entrevistábamos con Liceña al abogado de José Augusto Briones, cuyo hermano, Adolfo Augusto Briones, dijo que el fallecido no soportó la presión mediática y que se vio ya sentenciado y acusado a través de los titulares. Entonces, ¿cómo hacemos para buscar un equilibrio, un punto medio entre lo que señalan los mecanismos internacionales de derechos humanos y lo que pasa en la realidad con el ejercicio periodístico? Sí, gracias, Alexis. Mire, es necesario y es importante recoger los estándares internacionales, las recomendaciones del sistema interamericano, yo creo que en ese aspecto lo ha hecho bien el proyecto de ley. Si usted lee el proyecto de ley, nadie podría estar en desacuerdo con los 14 artículos que ahí se relatan, porque están ahí escritos y redactados de forma incluso muy lírica, ¿no? Pero eso llevado a la realidad es otra cosa, ¿no? Y ahí es cuando me preocupa porque más bien se dejan abiertas muchas posibilidades, la ley es demasiado laxa en algunos aspectos y se permitirían ejercicios abusivos de, digamos, de en el entorno de la comunicación y también se dejaría en desprotección a los ciudadanos. Mire, por ejemplo, el caso que usted nos relata, nada dice el proyecto de ley respecto de la posicionamiento que puede tener un medio de comunicación frente a un caso judicial, ¿no? Yo creo que si es que hablamos de independencia judicial, tenemos que comprometernos todos a esa independencia judicial, no solamente el poder, sino también la ciudadanía y en este caso actores importantes como son los medios de comunicación, ¿no? Entonces, si es que un medio de comunicación toma una posición frente a un caso que tiene que ser decidido por la vía, por la función judicial, pues me parece que no es un ejercicio responsable de de la comunicación, ¿no? Entonces, este proyecto de ley está bien que recoja los los estándares del sistema interamericano, los estándares internacionales, pero también tiene que dar vías de solución para que los ciudadanos puedan ejercitar sus derechos, ¿no? Eh si bien es cierto, este proyecto de ley recoge este concepto, conceptos interesantes como el principio de la real malicia, el concepto de 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 que de la cláusula de conciencia, y también la la posibilidad de que exista una responsabilidad ulterior no nos dice cómo se va a a ejercitar o cómo cómo se va a reclamar esta responsabilidad ulterior, ¿no? Con lo cual, como les insisto, más bien dejaríamos la posibilidad a que esto se accione a través de la vía jurisdiccional, y ahí sí hay una serie de posibilidades, e incluso abusos que se pueden dar, como yo les decía, a través de reparaciones pecuniarias, que dependiendo de 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 la influencia que podría tener algún actor en la justicia, porque para nadie es es de un secreto que nuestra justicia no es de pronto la más de la más rígida, rígida ni la más de responsable en muchos aspectos, dependerá entonces del actor que accione ante la vía judicial, y ahí tendremos de pronto indemnizaciones millonarias que podrían incluso quebrar a un medio de comunicación, ¿no? Entonces, sí, está bien los los estándares internacionales, pero también hay que encontrar un equilibrio para que los ciudadanos no se vean en desprotección frente a un poder importante que ejercen los medios de comunicación. Doctor Chiriboga, yo le preguntaba hace un instante qué pasa con el tema de la protección a los periodistas, de acuerdo a esta reforma, ¿a quién se le asigna la responsabilidad de protección a los periodistas, por un lado, y por otro, de acuerdo a esta reforma, ¿qué va a pasar con los derechos ya adquiridos por los comunicadores, que sí se vieron reivindicados en la administración del presidente Correa con un sueldo básico decente en relación a lo que percibían antes, o tendemos el riesgo de volver ahora que el periodista gane menos de un salario base conificado y que se tenga que financiar su propio salario a través de la venta de publicidad, o que los medios no estén obligados, como está sucediendo, a contratar a periodistas con todos los beneficios de ley. Sí, gracias, dice Nia, de pronto se me pasó esa respuesta, y en efecto es así. El proyecto de ley, al eliminar los primeros 90 artículos, también elimina estas prerrogativas y estas protecciones que se otorgaban a los periodistas, ¿no? Esta tabla salarial de la que se hablaba para que no haya una precarización del ejercicio de los periodistas, no está más en el proyecto de ley, con lo cual podría darse paso abuso, ¿no? Pero recordemos también que paralelamente a esto hay normas laborales, ¿no? Entonces, digamos, sin dejar de señalar lo preocupante que puede ser la ausencia de estos temas en la ley de comunicación, también decir que nuestro código de trabajo, por ejemplo, prevé las situaciones a través de las cuales los empleadores tienen que someterse a las normas para cumplir los derechos de los trabajadores, ¿no? Ahora, esto no impediría que el día de mañana no se haga una contratación bajo relación de dependencia a un periodista y se lo haga tal vez a través de servicios profesionales con una facturación y obviamente eso elimina algunas prerrogativas como son la obligatoriedad de la afiliación al seguro social o los beneficios de ley, ¿no? Entonces, si es importante que esta ley recoja eso, yo creo que va a tener un reto importante la Asamblea Nacional ahora de cara al debate de este proyecto de ley porque, insisto, es un proyecto, digamos, muy amplio, muy escueto, muy laxo, y sí va a ser muy importante que la Asamblea haga un debate responsable para que incorpore aquellos temas que no están previstos y también vaya dándole ciertas soluciones a la ciudadanía a través de este nuevo proyecto de ley. Al ser una ley orgánica, ¿con cuántos votos debe pasar en la Asamblea Nacional? Bueno, al ser una ley orgánica necesita la votación de la mayoría absoluta, ¿no? La nueva reforma a la ley orgánica de la función judicial ya hace una diferencia que no existía, pero básicamente son con los 70 votos que nosotros conocemos que se requieren para ser aprobados los proyectos de ley. Doctor, lo que corresponde aquí es que el CAL se convoque, o sea, convocado por la presidenta para calificar este proyecto de ley. Con esta nueva conformación de 15 comisiones, ya no de 12 más fiscalización, sino de 15, ¿a cuál comisión cree usted que iría, y digamos, por la conformación de la Cámara en total, de los 137 además, si prevé algún ánimo a favor o en contra de tramitar la aprobación de esta reforma? Sí, bueno, ahora, como usted bien lo indica, le corresponde al CAL calificar el proyecto de ley y remitirlo a alguna comisión especializada. La lógica nos diría es que debería ir este proyecto de ley a la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y de la Interculturalidad, lo que antes era la Comisión de Derechos Colectivos, cuyo nombre se reformó con la ley orgánica de la función legislativa. Digo que por lógica debería ir a esta comisión porque esta fue la comisión que tramitó las últimas reformas que envió el expresidente Moreno y que, digamos, reformó gran parte del texto legal que hoy está vigente. Eso nos diría la lógica. Sin embargo. Esa comisión que era presidida por el exasambleísta Jorge Corozo, ¿no? Así es, por el exasambleísta Jorge Corozo y si recordamos y hacemos un poco de memoria ahí, se les deslizó algunos errores y se olvidaron de reformar un artículo que luego necesitó una nueva reforma ya cuando el presidente. El artículo cinco. El artículo cinco, sí, en efecto. Sí, entonces, como les decía, la la lógica nos diría que debería ir a esta a esta comisión, pero nada les obliga al consejo de administración legislativa que remita el proyecto a esa comisión. Bien podría remitirlo a otra comisión donde haya un equilibrio de fuerzas mucho más favorable de pronto al gobierno. En esta comisión recordemos que tenemos tres asambleístas de 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 UNES, tenemos, me parece que asimismo, tres asambleístas de de Pachacútic, hay un asambleísta. De hecho, el presidente es de Pachacútic, ¿No? José Fernando Cabascango. Y la vicepresidenta es Victoria de Sintonio de de UNES. Ajá. Así es, y también hay un miembro de el Partido Social Cristiano. Entonces, habrá que ver si es que ahí se tienen los votos necesarios para que, digamos, pase esto. Pero más allá de de si se tienen o no los votos, yo creo que la asamblea, si me permite Alexis, tiene que hacer un trabajo responsable. De ninguna manera podríamos aceptar como ciudadanía que la asamblea recoja este proyecto de ley y lo apruebe en tiempo récord sin mayor análisis. Que es de pronto algún mensaje que se está queriendo dar con la apresurada eliminación también del reglamento a la ley, ¿No? Porque lo que se le está haciendo es cortarle los brazos y las piernas a la ley sin tener un instrumento de aplicación como es del reglamento. De pronto con la pretensión de que la asamblea pase rápidamente este proyecto de ley. Yo creo que la asamblea no puede hacer eso, tiene que necesariamente hacer un ejercicio responsable en la legislación y hablarnos de estos temas que nos nos preocupan, perdón, como es el sistema de comunicación, el tema del derecho a la rectificación, cómo se ejercita el derecho a la réplica, qué pasa con el posicionamiento de los medios ante casos judiciales, y algo muy importante, Alexis y Liceña, y es que nada dice el proyecto de ley respecto de contenido discriminatorio, por ejemplo. Nosotros hemos sido testigos como ecuatorianos de programas donde se hace apología del racismo, de la homofobia, de la discriminación, y yo creo que los medios de comunicación son actores importantes en la sociedad que no pueden replicar y que tienen que ser también sujetos educadores para la ciudadanía, donde no se puede, por más programa de humor, un humor pésimo, de paso, menospreciar a una persona afro, o tratar de, o ejercer violencia contra una persona que tiene alguna preferencia sexual diferente. Entonces, nada dice el proyecto de ley, y yo creo que eso sí tiene que recoger la comisión y la asamblea, y sería importante ver nuevas regulaciones, por ejemplo, sería importante que a través de esta ley se se busque mecanismos para que los medios de comunicación transparenten su línea editorial. Yo no creo que los periodistas todos son objetivos, imparciales, no es humano, y sería más bien importante que a través de esta regulación nos inseremos y permitamos y exijamos que los medios de comunicación transparenten su línea editorial para que la ciudadanía tenga la posibilidad de elegir cuál medio va a va a seguir, ¿no? Sí, porque usted cree, y esto le pregunto no solo como abogado, sino como ciudadano y como seguramente consumidor de los medios de comunicación. ¿Usted cree que en nombre de esta libertad, entre comillas, este sector de medios de comunicación debe tener la libertad de autorregular? ¿Usted cree que eso funciona? Porque en la práctica, todos quienes hemos trabajado tanto en medios públicos como en medios privados sabemos que eso en la práctica no se da, que cada medio trabaja de acuerdo a los intereses que defiende. Entonces, eso de la autorregulación, yo lo digo de forma personal, no me parece que funciona. Pero en nombre de esa libertad, todos los otros sectores tienen un nivel de regulación, aunque sea mínimo, todas las demás actividades del país tienen su regulación, porque los medios de comunicación no deben tener ninguna regulación. Sí, mire, es una pregunta interesante y creo que parte de la respuesta ya la ha dado usted. Los principales actores que pueden dar cuenta de si sirve o no sirve la autorregulación van a ser los periodistas, ¿no? De pronto, desde una perspectiva jurídica, uno podría decir, sí, este es el estándar internacional, que haya una autorregulación, que no se somete, no se impongan sanciones a los periodistas, y esto, por supuesto, en la teoría suena bastante bien y cumple los estándares internacionales, pero ya en la práctica son ustedes los comunicadores quienes nos podrán decir si es que esto se va a cumplir o no se va a cumplir por sus experiencias. Yo, la noche del día de ayer, tuve un espacio en Twitter Space con con algunos colegas y estuvo una una periodista reconocida y ella justamente también señalaba lo que usted dice, que no, que no cree en autorregulación, que no cree que todavía los medios estén preparados para que se autorregulen. Ojalá, ojalá camináramos a eso, ojalá como sociedad nunca necesitáramos de una regulación para ir por la vía correcta, ¿no? Yo creo que en esa línea sí es importante que exista un estándar mínimo de regulación en nuestra legislación, tomando en cuenta que la constitución y el mandato popular nos obligan a tener una ley de comunicación y al tener esta obligación no podemos tampoco tener una ley que no diga nada, básicamente, que no regule nada. Yo creo que más bien esta es la oportunidad, insisto, de que se retome el debate alrededor de los temas de comunicación y saquemos de una ley que si bien es cierto no prevea una regulación demasiado rígida, una excesiva regulación, pero tampoco caminemos hacia una ausencia total de regulación. Muy amable, le agradecemos muchísimo al doctor Gustavo Chiriboga, jurista y asesor legislativo con quien hemos conversado sobre este proyecto de ley que ha enviado el ejecutivo, esta ley denominada para la libertad de expresión, que es de entrada además el primer proyecto de ley que envía el ejecutivo, ¿no doctor? Así es, el primer proyecto de ley y yo le decía, aquí hay un mensaje político importante, como cómo entro y hacia quién dirijo mi política y tomando en cuenta además esta eliminación del reglamento, que no es cosa menor, el dejarle a la ley sin un instrumento de aplicación y caminar casi casi al fila de la navaja, porque tomemos en cuenta que es obligación del ejecutivo proveer de un reglamento a la ley, si es que el ejecutivo elimina el reglamento, bien podríamos hablar también de un incumplimiento de funciones por eliminar el reglamento. Muchísimas gracias doctor Gustavo Chiriboga, conversando sobre este proyecto de ley planteado por el ejecutivo. Ocho de la mañana con treinta y nueve minutos, Lisenia hacemos un corte, volvemos de seguida, aquí está nuestra siguiente invitada, ¿no? Gracias. 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 Gracias.